Yo no sé qué bicho me pico a mí, desde que canto bucas gustan de mí, me miran a la cara y me dicen papi, que locura chichi, que locura chichi. Ellas me están diciendo que estoy bueno, lo siento mami pero soy ajeno, soy de la soledad, y con ella me quedo, y con ella me quedo. Ellas me están diciendo que estoy bueno, lo siento mami pero soy ajeno, soy de la soledad, soy de la soledad. No soy bicho pero yo tengo un veneno, cuando me beso capaz se te enseñan el seno, no soy William Levy pero ella me dice que estoy bueno, no mentira ni yo mismo me lo creo. Ya estoy grande y me siento un babyfuego, no entraste a la cancha y me dieron el trofeo, ya me busco la atención, eso que yo estoy de lejos, pongo firma y se forma el chacaleo. Se prenden los flashes y me chatean, le respondo a bonita o este fea, pero es que Bernal de chica no me vea, tan arrecha como tú no ten idea. Creo que la música me tiene boniteao, tu novio esta trauma mientras yo estoy de este lado. Si eres todo en la villa nos andamos en doblado, pongo firma con plumas no son lapis ni nos andamos enredado. Que ya me están diciendo que estoy bueno, lo siento mami pero soy ajeno, soy de la soledad y con ella me quedo, y con ella me quedo. Ya me están diciendo que estoy bueno, lo siento mami pero soy ajeno, soy de la soledad, soy de la soledad. Mami, alócate ya es 30 que yo quiero, tócate ese punani. Estoy nominado por los más guapos del año y me ganó el Grammy. Voy llegando y voy agobando el avión directo de Miami. Alócate mami, alócate mami. Se parte clit, clat, cló, se parte clit, clat, todas quieren con el artista. Ey, que locura chichi. Se parte clit, clat, cló, se parte clit, clat, todas quieren con el artista. Ey, ey, ey. Que ya me están diciendo que estoy bueno, lo siento mami pero soy ajeno, soy de la soledad, y con ella me quedo, y con ella me quedo. Ya me están diciendo que estoy bueno, lo siento mami pero soy ajeno, soy de la soledad, soy de la soledad. Soledad, soledad. Roby, Roby, Bernaldechi. Eh, eh, eh. Yeah, eh, eh, eh. Manuel, eh. El Tony Montana. La Chiliban. La Revelation. Siente. Eh, eh, eh. Universal Production. La Beast Boss Girls. El Lofu. El Debi. D-T-3. Ero поднимe la crema. Gracias.